¿Qué tal? Nos centramos hoy en los fondos de inversión y para ello contamos con la presencia hoy de Cervando Forrest, que es cogestora del fondo Grupama Flexible Allocation y además también es responsable de la multigestión direccional de Grupama Set Management. Así que ya la saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por recibirme. Muchas gracias. Es un fondo de inversión flexible y vamos a ver exactamente cómo funciona esta Allocation, cómo hacen esa inversión global de una forma un poco diversificada. Es un fondo flexible, ¿cómo hiciste la Allocation? En la verdad, para ser flexible, hemos split nuestro universo de inversión en tres buckets. El primero es realizado de un álcio de riesgo, cuando digo un álcio de riesgo, de crédito, convertibles. El segundo bucket es realizado de un álcio de diversificando con un álcio de riesgo como volatilidad, realestate, commodities, etc. El fondo además tiene una gran parte invertida en crédito, en deuda corporativa, lo que no sabemos es exactamente el porqué en este momento se invierte en crédito. ¿Por qué investiste tanto en crédito? En el principio del año, hemos investido en los ingresos de riesgo y pensamos que el crédito era una gran oportunidad porque el spread era alto y el riesgo era muy significativo comparado al nivel de dinero. El crédito no tiene volatilidad. Es decir, es un alto porcentaje de compañías. Entonces, hemos elegido tener un beneficio positivo en crédito comparado con los ingresos. Como comentaba además, es un alto porcentaje de compañías. Entonces, ese tipo de compañías, sobre todo en deuda, en high yield, luego les enseñaremos en concreto una distribución de este porfolio. Pero queremos saber exactamente el porqué. So, what kind of companies do you invest right now? Ok, en crédito, estamos investidos en todo el espectro de crédito. Quiero decir, estamos investidos en high yield, en U.S. high yield, pero también en euro high yield. Estamos investidos en el nivel de inversión. Este fondo de asset allocation tiene también un porcentaje invertido, como comentaba ya Cervanes. En volatilidad, no es tanto abolir la volatilidad, digamos, dentro del fondo, como invertir ya directamente en ella. Entonces, queremos saber el porqué exactamente. You also invest in volatility, but I told you before, is it bigger the return you get when the volatility is lower or no? Yes, in fact, volatility is a part of our diversifying bucket. So, when the markets are down, the volatility is up. So, it's a way for us to be invested in volatility asset to have a cushion and to amortize the shock of market. ¿En qué punto se encuentra el nivel de volatilidad en este momento ya de cara al año que viene? Well, in which point are we talking about volatility? This year or next year, what do you expect? It's true that this year the volatility was very low, but we think that with all the crisis we have known since 2008, it won't be always like this. So, we think we will know again the spike of volatility maybe in the next few weeks or in the next few months, depending on what happens in the market. But we are sure that we are now navigating a turbulent climate with spike of volatility. Even if this year it was quite calm and surprising. Ok. Y lo último es quizás una particularidad de este fondo, ¿no? De Groupama. Es un fondo de fondos. Es decir, no invierte directamente en activos, invierte a través de fondos. ¿Por qué? Bueno, pues a ver, it's a fan of funds, but why do you prefer to do that instead of investing directly, no? It's a good question. Yes, because to be invested in open architecture allows us to have an access to a broad range of assets because we go everywhere and in every part of the world. So, we can delegate to specialized asset managers what we want them to do. So, it's very interesting to have this access to the best portfolio managers. This is one point. And the second is that the criteria that we look for when we choose our fund manager, we look for some asymmetry. So, the fund in which we invest will provide us a question in case of shock in the market. It's like a defensive bias in our portfolio. They will be better than the index when the markets are down, but they will for sure participate to a market also. The fund in which we have been better than the benchmark. We know many of them that we have been better than the average of the market. And we want to know exactly why. The performance of the fans is better than the benchmark. Why and what do you expect for the next year? The next year we are quite optimistic because we think we can achieve some return from risky assets. If the thing continues to improve, economic environment and political crisis in Europe. So, if there is no spike of volatility, maybe we can have the same performance next year with very low volatility. Okay. Well, Servant, thanks for joining us. Thank you very much. Thank you very much. Yeah, thank you very much very much. Gracias.